Señoras y señores, detectan fraude en las firmas del partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala y eso no es todo, con todo el cinismo, la desfachatez y el descaro ha dedicado un tweet que ha movido muchísimo a través de las redes sociales ¿Qué volvió a hacer Felipe Calderón? ¿Cómo es que le detectan este movimiento fraudulento a través de las firmas? ¿Qué es lo que dice la información? Pues si me lo permiten, señoras y señores vamos, vamos, antes de ir de lleno con la información, a dedicar este, esta respectiva porra para Felipe Calderón y Lorenzo Córdoba, quien parece ser, le va a dar su regalo de año 2020 a este par de corruptos para ellos dos, la tradicional porra, venga, vamos para allá Antes de iniciar de lleno con la información, regálame tu respectivo like agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones ¿Crees que de verdad México Libre sea un partido que ha logrado de manera democrática y con la unión de los mexicanos, el registro, este registro que parece ser, ya lo tiene nada más es cuestión de que se destape, pero ¿cómo le han descubierto esto? Me encantaría leer tu respuesta, ¿crees que sí lograron esa unidad de verdad México Libre o simplemente es un regalo del corrupto de Lorenzo Córdoba? Lánzate la cajita de comments Pues bueno, señoras, señores, vamos, vamos a darle ¿Qué dice la nota? Chéquense nada más esta joya de información Señoras y señores, detectan este fraude en firmas en el famoso México Libre el partido de Calderón y Zavala Pues hace una semana la organización civil del expresidente Felipe Calderón de Jesús Hinojosa, México Libre no alcanzaba el número mínimo de afiliados para convertirse en partido político le faltaba alrededor de 25 mil membresías para formalizar su existencia como institución política Ha salido una nota también, amigos donde justamente se dice que Felipe Calderón ha comentado que Andrés Manuel López Obrador es obviamente quien sabe y que mejor reconoce que Felipe Calderón pudiera ganar la presidencia el 2024 que es el opositor que pudiera darle pues ahora sí que ¿cómo se dice? Pues sí, la derrota al proyecto de Morena en estas próximas elecciones y que por eso la tarea es de desprestigiar, denostar y calumniar en contra de esta la expareja la pareja expresidencial ¿no? ¿qué dice esta información? Bueno de acuerdo con estas cifras México Libre pues estaba condenada al fracaso en su primer intento por obtener el registro sin embargo sorpresivamente el jueves el INE informó a través de su cuenta de Twitter que la agrupación social logró afiliar a 17 mil personas al 28 de enero aquí está lo del INE recordemos cuántas cuántas veces no se detectó si recuerdan señoras y señores los fallidos las fallidas convocatorias que tenían esta organización para hacer las asambleas donde los corum eran muy muy fracasados en todo en todo el año pasado que estuvimos dándole seguimiento ustedes recordarán que fracasa en Puerto Vallarta que fracasa en Tijuana que fracasa en Coahuila que esto que reagendarán para ver si ahora si logran el número mínimo de personas y poder darla como oficial y de repente pues ya lo tiene ¿verdad? aquí está miren el post del INE donde justamente dice consulta el avance de las asociaciones que buscan convertirse en un nuevo partido nacional corte el 28 de enero esta información pues ya la tenemos claramente que de hecho el partido de México libre no se llama como tal sino que se llama libertad y responsabilidad democrática desde ahí empezamos a feilear con su Cuba libre este partido o esta o esta asociación que pretendía convertirse como tal pues ya desde ahí mal pero bueno ¿qué dice la información? ese extraño incremento de afiliados ha llamado la atención de los usuarios de redes pues cuestionan el repentino interés de la gente por afiliarse al partido del expresidente tomando en cuenta que México libre ha sido la burla en redes por no lograr las asambleas en varias entidades de la república aquí empieza lo bueno la sospecha de fraude comienza a asomarse entre varios internautas los que ya han hecho sus denuncias en redes sociales por ejemplo Mister Cabrera dice urgente avísenle a todos que el remedio de partido México libre en Siguatanejo está pagando 500 varos por firma esta foto o estas imágenes fueron muy virales verdad donde mencionaban que te estaban llevando con tu familia a que firmaras y te regresaban cómodamente pues los usuarios en Twitter hacen las cuentas y señalan que justamente este proyecto con los propósitos con los propios datos del INE el 21 de enero del presente año tenían 208 mil para el 28 ya 225 mil estas 17 mil firmas que llamaron la atención que solo faltarían 8 mil 678 para completar la meta de las 233 esta es otra de las imágenes donde nos hacían hincapié en justamente los 17 mil afiliados que logró en una semana el mismo usuario este señoras y señores es donde nos maneja el fraude veamos este bueno por si no lo habían visto el fraude de Calderón México Libre logra las 17 mil firmas aquí están las gráficas donde de repente como por arte de magia el mago lencho pum le ponen numeritos verdad pues este usuario es el que precisa el fraude que ese estaría en la aplicación móvil del INE a la que estarían saturando con afiliaciones diarias ahí está el asunto el fraude estaría en la app móvil del INE mientras que por acá dice 17 mil afiliados en una semana el fraude radica en la aplicación móvil del INE la están saturando con miles de afiliaciones diarias igual que las firmas fake de Margarita Zavala en el 2018 son decenas de usuarios en redes sociales quienes dicen que esta familia Calderón tiene impregnado el fraude en la sangre la idea de que Felipe Calderón se llevó entre las patas la presidencia en el 2006 sigue presente en miles de mexicanos además a su esposa Margarita Zavala el propio INE la sancionó por firmas falsas fue el historiador Pedro Salmerón que recuerda justamente esto en efecto el hoy pretendido árbitro Ciro Murayama INE fue uno de los principales impulsores del manifiesto en respaldo del fraude del 2006 promovido y firmado por los intelectuales de nexos y letras libres no se nos olvida o sea hasta árbitro resultó Ciro este engendro que también ya salió a defenderse que reviró contra el presidente de México y dijo hey a mí no me estén embarrando en esto tú bien sabes López Obrador que yo hice las cosas democráticamente la explicación serena y clara del consejero electoral despeja cualquier duda acerca de la sobre representación de Morena en Cámara de Diputados y el documento de apoyo a la democracia en el 2006 una verdadera rebatinga que se da entre dimes y diretes de estos opositores que les ha calado mucho que justamente el actual presidente los haya evidenciado haya evidenciado lo corrupto que estos resultan resultan ser verdad no olvidemos que también Felipe Calderón en el mes de noviembre fue visto en una reunión con Lorenzo Córdoba donde justamente se decía que fueron a comer y que luego los del Chay Universal negaron esto a la comida de Calderón y Lorenzo Córdoba el INE México autónomo sí claro lo que tú digas Lorenzo ya amarraste el fraude para Cuba Libre el INE no huele apesta apesta a fraude Borolas traidor oposición moralmente derrotada aunque luego ellos dijeron que no verdad pero pues era de esperarse obviamente no iban a decir si fuimos a comer doblemente tontos si se fueron a comer en una comida normal natural como quiera dirías bueno pues fueron a comer pero siendo esta una autoridad federal la cual está sumamente encargada de llevar la democracia electoral en un país como México un país donde realmente el mexicano dice oye yo si quiero un cambio si quiero apoyar un proyecto yo si quiero esto pues creo que no sería bien visto esta reunión con con Felipe Calderón siendo este un expresidente que sabemos quiere regresar al poder por medio de la señora o yo no sé si la señora es la que lo está obligando a regresar ahí hay que ver quién es la que tiene realmente los pantalones porque hay quienes dicen que es la señora la que lo manda la que lo trae a raya y que este pues resultó un agachón y un mandilón pero bueno ese ya es asunto personal ahí no nos metamos no sería bien visto pero bueno resulta y curioso que ya se está dando todo yo no sé si Lorenzo Córdoba sepa ya siente los pasos en la azotea que se quiera ya ir que sabe que ya se va a ir del INE y como regalo pues va a dejar un amigo porque bien sabemos que ahorita amigos no tiene muchos que digamos el PAN parece ser que no llegaron a nada se acuerdan que se hizo muy viral una foto donde estaba los del INE con los del PAN y que ya no no se oyó mucho parece ser que a lo mejor no le llegaron al precio posiblemente Cuba Libre si y este sería su aliado el que en su momento saltaría por él dice mira Calderón te dejo en el curul igual que a tu señora les doy el partido échenle ganas yo si me sacan la gente se está reuniendo para juntar firmas y votar medelines si me votan está bien no se te olvide me quedas a deber una y pues siguen jugando este este sistema estas estrategias de la vieja escuela a la que estaban acostumbrados esta bola de corruptos deja bien protegidito también con el fuero a Felipe Calderón y pues le debe una grande que gran que gran manera de jugar las piezas del ajedrez pero aquí lo más importante es tu comentario señoras señores regálame tu opinión que tiene ah no se crean vamos a ver el tuitazo vamos a ver este tuitazo que soltó Felipe Calderón aquí está miren Ovidio liberado el contador y dos cómplices salen caminando del reclusorio la hija se casa en la catedral esos son los hechos por más que insulten y calumnien a otros es admirable la suerte que han tenido los de Sinaloa en este gobierno bien amigos regálame tu opinión soy Polo Pugues así como llegamos al final de este videoblog nada que sigas disfrutando de este rico domingo de la tamaliza de este 2 de febrero día de la candelaria tu opinión es muy importante nos vemos en un siguiente video adiós